y échale mi compa Toditas había ganado en la vida pero ahora me tocó las de perder Soy el Pedro en otras mil y diez escuelas y apellido Valenzuela mucho tiempo me refé Anduve en los tiempos de Manuel Torres pregúntenle viejón si me rajé y esto es para que vayan y digan cuando yo tenía vida a varios también maté Gracias por ser mi primo Santiago el hombre más hombre que conocí ¿Te acuerdas cuando vivías en la sierra de que te metían problemas pero peleaba por ti? No me quiso irse de este mundo me acompañaron los gallos también mi compras aquí también la perdió después se subencillo y la perdimos los tres Música Música Como siempre andábamos trabajando a los gallanos nunca los miré nos acribuyeron sin compasión tal vez mi muerte se ve y lo que escaparé Ismael Música Así es lo que te dejo el encargo espero no se te vaya a olvidar una bucana también una bucana también mis cigarros y un perico en mis manos pero que sea original Música Viví la vida como yo la quise la ley de hielo me tocó vivir así morimos aquí en final y que truené las tamboras que me voy a despedir Música que los compadres su compaparca por supuesto que sí y aquí mi compadre por no puede decir un ciclo que nos aventamos por ahí como no viejona aquí estamos al tirote pues aquí en el carrito Pierro viejo